Hola, hola amigos del canal de Ganar Money Online. Sigan bienvenidos a un nuevo video. Yo voy a hablar de KCPay, Google que protegerá su cuenta de KCPay. Google Authenticator ya está disponible en KCPay. Cómo configurarlo es muy sencillo. Les voy a mostrar todos los pasos para que ustedes lo puedan realizar. Aquí como pueden observar, también les puedo dejar esta información en la descripción del video. Google Authenticator ya está disponible en KCPay. Cómo configurarlo. Aquí está el proceso detallado para habilitar Google Authenticator en KCPay. Tenemos las imágenes, claro que sí, del paso a paso que se los voy a mostrar yo también aquí en video para que ustedes entiendan cómo es que se debe realizar. En verdad que es muy sencillo. Lo primero que debemos hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de KCPay. Recuerden que KCPay está dando 200 token por solo ustedes registrarse gratis. Así es que aprovechen. Y recuerden suscribirse aquí en el canal de NFTs y Apps lo más viral. En verdad que es un gusto siempre tenerlos aquí conmigo. O a los pasos estarán aquí abajo, pero bueno, les voy a mostrar aquí desde la aplicación. Ustedes están aquí. Aquí podemos verificar lo que son las transacciones que hemos tenido. Bueno, vamos al grano. Vamos directamente aquí al perfil. Y aquí dice vincular Google Authenticator directamente. Vamos a hacer esta verificación. Andaremos ahí y nos va a aparecer el código. Vamos a copiar como tal este código para llevarlo a Google Authenticator. Es muy fácil y sencillo descargarlo. Lo pueden descargar desde la Play Store. Y una vez lo descarguen, directamente aquí ustedes vienen y traen lo que es el código. Como pueden observar, es muy fácil y sencillo realizar este procedimiento. Así nos aparece desde la Play Store. Es muy fácil y sencillo. Ustedes sencillamente lo instalan. Una vez lo instalen, pues ya colocan el código que se envió de KCPay. Y allí les va a aparecer que la autenticación. Lo agregan y así es sencillo. Ya tenemos configurado nuestro KCPay. Ya una vez descargado, copiamos este código. Lo pegamos. Y así de sencillo le damos en aceptar. Y ya hice que fue exitoso. Una vez ya sea exitoso, nosotros podemos verificar y todo fue exitoso. Ya queda vinculado y configurado correctamente. El tealgo muy importante es ahora realizar la entrada por rostro. Esto es lo nuevo que nos trae KCPay también. ¿Qué lo podemos hacer? Miren, así muy fácil y sencillo. Conectamos y ya. Así queda nuestro rostro. Importante. Recuerden que ustedes por solo registrarse van a obtener 200 tokens de KCPay. Así es que invitadísimos a que se registren. Con el link que les dejamos aquí en la descripción. Muy fácil y sencillo. Y ahora procedemos directamente a lo que es la transferencia o el retiro. Para que ustedes se den cuenta cómo hacerlo. Daremos aquí en transferencia. Aquí hay algo muy bueno directamente. Y es que nos aparece transferencia de la cuenta. Dice RedKC moneda. Seleccione el token. En este caso vamos a seleccionar KCP. B20. Pero para configurarlo vamos a hacer lo siguiente. Lo pueden hacer desde Metamask. Y es así de sencillo. Van a ingresar aquí a la plataforma de KCPay.io. Muy sencillo. Van a buscar aquí donde dice token y el contrato. Van a agregar directamente el contrato. Recomendable que lo usen por Metamask. Es muy fácil y sencillo. Aquí tenemos nuestro Metamask. Esperamos a que esté ahora. Y lo que vamos a hacer es agregar o importar un nuevo token. Entonces aquí lo que vamos a hacer es token personalizado. Dirección del contrato del token. Aquí ya nos aparece símbolo del token KCP. Daremos en siguiente. Aquí ya nos aparece y le daremos en importar. Es decir, ya aquí quedó nuestro token. Entonces lo que vamos a hacer es copiar la dirección directamente acá de nuestro Metamask. Y llevarla allí para revisar el retiro. Es muy fácil como se dan cuenta. Continuamos aquí directamente de nuestra aplicación. Es muy fácil. Entonces regimos RedKC. Aquí la moneda que es el KCP. Bet20. Aquí copiamos la dirección de nuestra billetera, de nuestro Metamask. Así de sencillo lo realizamos. Y luego aquí por favor ingrese el monto. En este caso yo voy a elegir todo. En este caso me aparece 0,15, 0,12. Bueno, aquí nos aparece todo este valor. Yo lo selecciono todo. Y de esta forma lo enviamos así de rápido y de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Le vamos a dar en confirmar para que de esta forma, pues este nos lleve y redirefice directamente como tal el retiro. Entonces daremos en confirmar. Y aquí ya nos aparece lo siguiente. Detalles de la transacción. Aquí nos confirma redirección del pago, dirección de recepción y tarifa de red. Una vez ya realizado este proceso, entonces nosotros damos en confirmar pago para que de esta forma, pues se realice. Nos pide ingrese contraseña de seguridad para la verificación y el código de verificación directamente de Google Authenticator. Una vez agreguemos estos dos, ya tenemos el proceso de retiro ya realizado. Ya aquí le damos en confirmar y listo. Confirmación de la transacción. Así de fácil fue realizar este retiro. Como se dan cuenta, muy fácil, muy rápido para que ustedes lo vean. Algo muy importante es que al unirnos directamente al canal de Telegram de KCPI, aquí podemos encontrar la nueva era de inversión inteligente de KCPI. Que le ayuda a realizar su sueño de riqueza. Aquí nos da como tal el sistema de comercio e inteligencia artificial de KCPI. Nos muestra todo lo de los ingresos estables. Y bueno, aquí podemos encontrar directamente, por ejemplo, si invertimos el valor del token y demás. Aquí además, después de invitar con éxito a los usuarios, registre también, recibirá un bono diario en cierto porcentaje. Las ganancias de los miembros y demás. Algo muy importante aquí también de KCPI, que lo podemos encontrar en el grupo exclusivo, es que siempre se compromete a brindarle un entorno comercial completamente transparente, seguro y confiable. Aquí como pueden observar, es muy sencillo. Aquí nos aparece la información directamente. Como plataforma totalmente descentralizada, KCPI le otorga el control absoluto sobre sus activos, asegurando que sus activos digitales estén siempre bajo su control. Ya sea que use su clave privada de KCPI para iniciar sesión en otras billeteras Web3 o inicie sesión en KCPI donde la clave privada de otras billeteras Web3 puede administrar fácilmente sus activos digitales y controlar verdaderamente su riqueza como desee. Asegúrese de mantener segura su clave privada, ID de cadena y contraseña para garantizar la seguridad de su cuenta y sus activos. Entonces, elija KCPI para experimentar una verdadera descentralización y proteger completamente la seguridad y autonomía de sus activos. Solo que podemos encontrar esto en el grupo exclusivo de Telegram de KCPI. Aquí también podemos ganar, realizar una inversión. Si ustedes desean, aquí va a haber opciones para que ustedes lo puedan realizar muy fácil y sencillo. Recuerden que aquí lo podemos hacer por TRX, por Dolar Tether, muy fácil, para que ustedes también aquí puedan ganar más dinero. Que son los productos de gestión financieros que tiene KCPI, donde ustedes pueden elegir aquí la mejor opción para que ustedes puedan invertir y ganar. Directamente aquí en MetaMás, en este caso vamos ahora a ingresar directamente desde el celular. Vamos a ingresar desde la web 3.0 a KCPI. Es muy fácil, aquí vamos a colocar KCPI.IO. De esta forma ingresamos muy fácil y rápido. Aquí a ingresar y poner nuestro ID de cadena. Es muy fácil y sencillo. Entonces, sencillamente le damos acá en buscar. Buscamos KCPI. Aquí ya nos aparece KCPI.IO. Aquí nos abre directamente. Nosotros le haremos acá web 3 de visitar con KCPI. Ahí es donde está la manzanita. Y sencillamente aquí lo que vamos a hacer es ingresar el importar ID de cadena. La vemos acá. Y de esta forma sencilla ingresaremos a través de MetaMás por la web 3 de KCPI.IO. Así es sencillo. Lo vinculamos con nuestro MetaMás. Entonces traemos nuestro ingreso de ID de cadena. Colocaremos la verificación que va a ser el código. Y listo. E iniciar sesión aquí. Y así de sencillo conectamos lo que es KCPI con MetaMás. Muy fácil para que ustedes también lo puedan realizar. Ya también si queremos hacer el intercambio directamente entre KCPI y lo que es... Aquí lo podemos realizar. Miren. Aquí podemos buscar. Está KCPI y podríamos realizarlo en este caso. Miren. Así de sencillo. O al contrario. Entonces aquí colocar KCPI. Vamos a buscarlo. Cambiando aquí el de abajo. Y así de sencillo. Por ejemplo, por Sol. Aquí KCPI. Y aquí podríamos transferir todo este KCPI a Solana, por ejemplo. Aquí obteniendo cotización. Y así de sencillo. Ustedes vinculan su cuenta de MetaMás con KCPI. Pueden hacer el intercambio. Es muy fácil y sencillo. En verdad que espero les haya gustado este video. Y nos vemos en uno próximo. Hasta la próxima.